Hola, feliz viernes. Les cuento que es viernes, tengo una hora libre como mente en paz porque terminé de empacar mis pedidos de la semana y hice el check en una lista que tenía de documentos. Hoy tenemos que ir a hacer un trámite. Hace una semana se nos incendió el auto y eso implica, bueno, por supuesto imaginarán muchos trámites, muchos pendientes, muchas disquisiciones de qué hacer. En esta zona donde vivimos no se puede andar sin auto, pero acabo de hacer check y en un ratito voy a ir a dar de baja las placas del auto y con eso el seguro y todo aquello. Bueno, dije, mientras me tomo un mate, ¿por qué no compartirles? A mí me gusta, tengo algunos libritos, les voy a ir compartiendo en una pequeña serie para darles idea de cómo los uso. Este es un librito muy chiquito, medirá como 8 centímetros, 7 centímetros por 7 centímetros y es un formato de acordeón. Bueno, la tapa está, las cubiertas están forradas con una manta con tintes naturales. Una amiga hace este tipo de tinturas y hasta el hilo está teñido con tinta natural. Esto lo compré alguna vez hace mil años en un viaje a Oaxaca cuando no estaba muy de moda esto de teñir con plantas. Este señor hacía alfombras y tenía unos poquitos hilos en un canasto y me los vendió. Bueno, el ejercicio que hice en este libro me gustó mucho porque fue como de observación y de recolección de algunas flores que ya estaban marchitándose acá en el conjunto donde vivo. Y lo que hice fue, bueno, recogerlas, secarlas y las pegué aquí. Miran, son flores mínimas, así muy, muy pequeñas. Estas tienen, pero es que tienen detalles increíbles. Ahí miren esos puntitos, son ínfimos. Esta fue una orquídea, que ya no la tengo. Y en realidad lo que me gustó de este ejercicio, además, bueno, de recoger las flores, secarlas, juntarlas, es que con acuarela hice la paleta de color de cada flor. Ayer fue un ejercicio de observación muy bonito y muy sencillo también, de mucho aprendizaje, de detenerme a pintar, a ver colores. Y bueno, eso es todo. Lo hice sobre un papel de acuarela. Y bueno, quería compartirles y quizá les haga un videito de estos cada tanto para mostrarles en qué ocupo mis pequeños libros. Bueno, yo hago muchísimos libros, ya saben más o menos de mi trabajo, pero ocuparlos, para mí, los pequeños. Ya les voy a mostrar. Bye bye, buen fin de semana.